¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Pues ahorita estoy en el Gran Parque San Nicolás que se encuentra pues en el municipio que lleva el mismo nombre, San Nicolás, aquí en el área metropolitana de Monterrey y pues en este vídeo les voy a mostrar un poco sobre este parque, pero también les voy a comentar sobre cuatro municipios que ustedes pueden visitar fuera del área metropolitana de Monterrey que están a distintas distancias, en algunos te lo puedes aventar manejando en menos de una hora y otros pues si tienes que darle más rápido y pues en ellos hay distintas zonas turísticas ¿Esto por qué? Porque ya van a terminar las vacaciones de verano y si ustedes quieren aprovechar los últimos fines de semana pues se pueden echar una vuelta. Cabe mencionar que todos esos vídeos tienen un vídeo completo en mi canal mínimo porque en algunos hay dos o tres, entonces para que si ustedes quieren conocer más a fondo estos lugares antes de echarse una vuelta y darse una idea de qué es lo que pueden ir a ver, pueden ver los vídeos completos y como ya saben, pues suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de todo lo que ando haciendo y los vean así que acompáñenme. El primer municipio y el más cercano de todos porque está alrededor de 50 minutos de aquí del área metropolitana dependiendo de qué zona salgan, es Santiago. Santiago yo creo que es el municipio más turístico de toda la zona metropolitana y pues ahí podemos encontrar la presa de la boca que por cierto ahorita le falta mucha agua podemos encontrar la cueva de los murciélagos, podemos encontrar museos en su centro histórico hay una diversidad de restaurantes que podemos visitar y que la verdad venden una comida que está deliciosa y pues hay muchas actividades ecoturísticas que también se pueden realizar ahí les voy a estar dejando en la parte de arriba algunos vídeos que he realizado en este municipio que es uno de los que más he visitado para que si ustedes quieren echarse una vuelta pues vayan, conozcan, la verdad es que se la van a pasar muy bien además que el clima es un poquito más fresco ahí que acá en Monterrey pues como hay muchos árboles y todo pues quieran que no, eso regula un poquito mejor la temperatura entonces esa es la primera recomendación que yo les hago está Santiago, dense una vuelta, es más si van y se toman fotos etiquétenme en Instagram para ver a qué lugar fueron y por lo pronto pues yo voy a seguir caminando aquí y ahorita les cuento de los otros tres municipios mira nada más, mira nada más me viene un patito no soy el único que anda caminando ahora en el parque por lo que se ve este parque me gusta mucho, la verdad está muy bonito y pues está, inclusive se siente hasta fresco aquí donde corre el aire, abajo de todos estos árboles y pues la característica de que se escuchan muchas chicharras por ahí andan hasta algunos patitos que se meten al agua y la verdad es que está padre para venir y darse una vuelta a caminar y pues igual no está tan retirado de pues colonias y muchas cosas que hay aquí alrededor yo ahorita estoy viniendo en una hora que pues es temprano son como las 3 de la tarde y pues está haciendo mucho calor no hay tanta gente que venga a caminar pero me imagino que si se echan una vuelta de noche hay que ver demasiada gente que viene a hacer ejercicio aquí y pues si a ustedes les queda cerca pues aprovechenlo porque si está muy bonito la verdad y miren hay como una caja o no sé cómo llamarle pero tiene muchos libros aquí adentro y nada más tiene este brochecito yo me imagino que es para que tomes un libro lo leas, cuando termines lo dejes ahí o intercambies alguno que tú traigas por unos de los que están ahí pero la verdad no sea ciencia cierta para que si ustedes saben igual escríbanle ahí en los comentarios espero no se escuche tanto ruido pero la verdad es que hay demasiadas chicharras aquí y pues igual y suena bonito pero no sé cómo se escucha en el video pero bueno vamos a pasar al segundo municipio el segundo municipio está para el otro lado casi siempre que agarramos carretera queremos agarrar carretera nacional y movernos para aquel lado pero en esta ocasión les voy a recomendar Cerralbo Cerralbo se encuentra alrededor de una hora de distancia más o menos del área metropolitana de aquí de Monterrey y es conocido como la cuna del estado ¿por qué? porque es la primer capital del estado de Nuevo León y pues ahí podemos encontrar un oasis en medio de ese desierto que es el Sabinal también está el parque Benavides hay unas ruinas de una mina que la verdad si se echan una vuelta todo está muy bonito también hay algunos restaurantes que venden comida muy rica y pues esa zona del estado no es tan visitada generalmente pero a mí me gusta mucho ir inclusive en el Sabinal que es el oasis que les comento hay también alberca si ustedes echan una vuelta pues se pueden meter a nadar ahí un rato hacer la carnita asada estar ahí con su familia caminar entre todos esos grandes sabinos y pasar por el río y esa es mi segunda recomendación a mí me gusta mucho Cerralbo y si ustedes no lo conocen yo les diría que se dieran la oportunidad se den una vuelta y también no les va a tocar tanto tráfico como agarrar carretera nacional porque agarrar carretera nacional es ir y meterte al tráfico que está pesado en Monterrey entonces agarras para el norte agarras para este lado vas y conoces un lugar nuevo y te la vas a pasar bien chido para el tercer municipio si tienes que dar carretera nacional y pues también me agrada porque tiene mucha historia en lo que ha pasado y ha sucedido en el estado y es Linares Linares es un pueblo mágico que está alrededor de una hora y media una hora cuarenta y cinco minutos de aquí del área metropolitana y pues ahí puedes encontrar el parque acueducto puedes encontrar un museo de ahí son los característicos dulces que son las glorias ahí puedes ir a la primera tienda donde se hicieron estos dulces también puedes comprarlos hay restaurantes con comida muy rica hay algunos lugares que puedes visitar que también son turísticos y esta también es mi recomendación ¿por qué? porque es un lugar que también tiene mucha cultura y mucha historia y pues es parte importante de lo que ha sido el estado entonces te avientas una vuelta agarras carretera yo lo único que te recomendaría es que te vayas temprano para que no agarres tanto tráfico en la carretera nacional y disfrutes tu estancia allá igual si te echas una vuelta para Linares ves algo que te guste te tomas una foto me etiquetas en Instagram y pues ya veo a dónde fuiste qué recomendación seguiste o si fuiste a algún lugar que yo no conocía para yo después echarme una vuelta pero esa es mi tercera recomendación échense una vuelta a Linares está bonito hay lugares que te la puedes pasar bien y lo vas a disfrutar bastante y ya por último mi cuarta recomendación y sinceramente yo no me explico por qué no es un pueblo mágico es Galeana a mí Galeana me encanta por ahí les dejo el video de hecho es el más visto de mi canal aquí podemos encontrar el Pozo del Gavilán que es el único cenote en el noreste de México podemos encontrar la Laguna de Labradores que es una laguna que está a muchos metros de altura y tiene por ahí algunas historias difíciles de entender y que dicen que estos dos están conectados vía subterránea también está el cerro más alto de todo Nuevo León en este municipio hay comida bien rica la gente es bien amable nosotros fuimos y nos quedamos ahí un día nos la pasamos muy padre está también el Puente de Dios para mí Galeana no me explico por qué no es un pueblito mágico yo por ahí le pondría un museo que no cuenta con él pero creo que que estaría muy padre que estuviera creo que también por ahí hay como unas minas de algún mineral y pues esa es mi recomendación para llegar a Galeana son poquito más de tres horas si mal no recuerdo si estoy mal pues igual le escriban ahí en los comentarios para corregir pero pues échense una vuelta la verdad Galeana está muy padre a mí me gustó mucho y pues si ustedes van igual ahí me etiquetan para ver qué andan haciendo por allá y bueno Raza pues hasta aquí mis cuatro recomendaciones y pues el recorrido en este parquecito también para que ustedes lo conozcan y se echen una vuelta vengan la verdad está muy padre a mí pues me gustó para venir a caminar un ratito no está tan grande pero pues está bien para desestresarnos y venir a a caminar y estirar las piernas un rato les dejé las cuatro recomendaciones de cuatro municipios que he visitado y me han gustado mucho obviamente hay muchos más municipios que también están padres pero en esta ocasión quise dejarles cuatro que tuvieran una distancia pues considerablemente distinta una de otra de lo que es el área metropolitana para que ustedes puedan echarse una vuelta y saber qué tanto van a ser de trayecto y pues también que estuvieran para distintos rumbos o distintas zonas que no tuvieran que ir siempre hacia el mismo lado entonces si les gustó o tienen dudas de qué más pueden encontrar en estos municipios arriba estuvieron apareciendo videos igual están en la lista aquí abajo para que vayan y vean y se den cuenta qué se pueden encontrar si visitan estos lugares si les gusta lo que ando haciendo píquenle a suscribir la verdad me ayudaría bastante quiero ver si llego a los mil suscriptores antes de que acabe este año pueden irme a seguir a mis otras redes sociales también ando ahí saliendo en la tele y pues a todo le ando haciendo últimamente espero y les haya gustado este video si fue así los veo en un próximo vámonos vamos a ver ¡Gracias!